Me trae loco su figura, este trajecito corto le queda bien Combinado con su lince y color café Me notiza su cintura, cuando baila hasta la noche se la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acertaré Solo la mireme, un hombre de reguena y mi bebé bailemos Eh, me gusta para un regueto lento, cosas que no se bailan hace tiempo Y solo la mireme, un hombre de reguena y mi bebé bailemos Eh, la noche está para un regueto lento, cosas que no se bailan hace tiempo Y solo la mireme, un hombre de reguena y mi bebé, un hombre de reguena y mi bebé, un hombre de reguena y mi bebé, un hombre de reguena y mi bebé bailemos Eh, la noche está para un regueto lento, cosas que no se bailan hace tiempo Solo la mireme, un hombre de reguena y mi bebé, 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 un hombre de reguena las horas, a ver el mundo contigo en su sueño, quisiera ser tu confidente porque no te atreves y no hacemos ahora no te atreves la actividad estamos tú y yo a tu ala mi rey bailemos a la gente para un reggaeton eso que no se baila no se pierda eso no la pierna a la gente para un reggaeton eso que no se baila no se pierda ¡Panamá! 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 ¡Panamá!